La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios lo es Dios lo deja de glorirse yo creo que el hombre va a coger y movilirse en humanidades y sobrera al otro porque somos hijos porque dejamos avanzar el mal en el corazón avanzar el mal en la sociedad dejamos que el mal avance en el mundo y entonces pensamos que como que el mal va avanzando tanto que somos hijos que es la libertad Dios nos ha dejado libertad es eso, nos hubiera dejado como un robot ya, comportalizados a ser solamente el tiempo en el tiempo que tenemos libertad pero entonces esa libertad del hombre puede estar hacia el mal Dios pero en la segunda parte del Evangelio el Señor el Señor dice que Dios es paciente y ante el mal muerto, ante el mal del hombre que va a provocar tanta maldad maldad del mundo dice que Dios es paciente significaba conversar pero que el paciente la tierra plantada en su vivienda ha buscado productos productos de amor autoresamidad en el mal como lo que le dices y no es que no encuentran solamente cualquiera con la muerte de muertos de daño y entonces dice el Señor el Señor vino tres años y el Señor estaba venido a buscar hijos y estaba venido a buscar hijos pero la paciencia como le dice el viñedor deja la palabra bien un cuarto más como el Señor en su pasión en su misericordia tiene oportunidades en la cabeza es precisamente eso una oportunidad un tiempo donde Dios está inclinado a la misericordia una oportunidad una pasión que Dios deja un niño más para que la alma en lugar de que está rodeando esta la conversación con un campo y el Señor es el viñedor con la boca 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 para ver si la boca sino la boca también es importante ese poco porque el demonio no es el Señor más es decir Dios que ha dado la risa que confiende y le da permiso al mando de Dios que vive en la Biblia que en el mundo de la Biblia que los santos en el mundo de la Biblia que dice que Dios puede vivir en el mundo de la Biblia Dios puede vivir en el mar que se le salve el mar que es símbolo del donde vive el demonio del hermano de los morizos de los perseguidos pero Dios le puede vivir en el mar al mar hasta aquí van a llegar a ser un mar Dios le puede vivir en la vida del mundo la Biblia son dos manos dos manos dos manos pero bueno la Biblia la Biblia la Biblia llena un punto que dice Dios para la vida la Biblia y la Biblia y la Biblia eso también es importante saber porque lo que dice hoy son pacientes son pacientes son animales pero llena un día y la Biblia en nuestra vida y nuestra sociedad está en nuestro mundo por eso que se salvó la Biblia al final el otro al final el bien el bien al final el bien el bien al mal esa es la esperanza que se ha hecho de nosotros que nosotros todos los que estamos en el mundo no nos van a llevar a la condenación sino que nos van para un mundo nuevo nos van a dar una paz nos van a dar una resurrección nos van a dar una vida nueva a los otros este partido lo conviene a convertirnos a primera parte son como amenazas que nos llenamos a perder y a los antiguos porque lo dice ciertamente si ustedes no se arrepienten necesitan pero es una prevención que es la mejor que es el Señor para que nos abudemos en la conversión que es la realidad que viene en el cambio de vida en nosotros y utilicemos una paciencia y Dios para que nosotros hasta ahora pero no nos atentamos sino que no digamos mañana en el proceso año en el proceso después de la que empiezo y de la que vivieron y de la que vivieron hoy hoy el Señor nos llama a conversión hoy el Señor nos llama a aprovechar este tiempo que dice el corte de paciencia de Dios y la conversión ¡Gracias!